No todo es glamour en la vida de Salma Hayek, no, 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 aunque su esposo sea un millonario y ella vive por el mundo, pues ella no, ella tiene de todo. Aprovechó las últimas semanas de las vacaciones de verano para pasar unos días más relajada visitando las playas mexicanas que tanto le gustan junto a su hija Valentina Paloma y justo con su esposo. En esta ocasión estaban en Los Cabos y disfrutaron de un paseo en Bote, la buena comida. Bueno, ahí está con su toalla, su monedero y estaban nadando en el mar y fueron los fans, los fans los que dijeron mira ahí está la estrella Salma Hayek, como cualquier persona, entonces le tomaron fotos, mira así nos vemos todos. No es como está en un yate, el monedero vale lo que mi casa, la toalla también. Pero mira su sonrisa, qué bonito. No tiene precio. Salma hasta el momento solo ha compartido que se le está pasando pues comiendo tacos, gozándin y ha declarado que cada que puede venir a México es como si recarga filas porque está en casa. Y sí, se ve muy feliz, ¿no? Recargada. Y se ve, ¿sabes qué? Humilde esa panga, ¿no? En la que está paseando. Sí, 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 cualquier cosita ahí que se encontraron, ¿no? Sí, es una panita. Tranquil, se echaron unas pecas y le dijo a François, ¿se llama François el marido? Sí, François Henri Pino. Le dijo, mi Pancho, vente. Y pues están en su panga, nos da mucho gusto. ¿Qué pasa, Mariana? ¿Te siento más emocionada del tema que nunca? Claro, estoy contenta por Salma. Y ya acabé. Muy bien. Anoche se presentó Lana del Rey en el Foro Sol, pero antes de este concierto ella andaba paseándose por los principales puntos de esta capital, ¿no? Entonces los fans, pues, que la foto, el autógrafo, el abrazo, el saludo. Esta señora inglesa visitó el mercado de la Ciudadela, me parece muy bien, caminó por la Colonia Roma. Hola, ¿qué tal? La su guarura, ¿eh? La su guarura, traté. ¿Cómo no? También fue al Museo de Frida Kahlo, acá en Icoyoacán. Todo esto, pues, antes de su concierto, en la noche, que ahorita la señora Guzmán nos va a dar parte. La gente estuvo feliz, sorprendida de que ella andaba ahí cotorreando, tómanse las fotos, todo bien. Mírenla nada más, qué sencilla. Entonces, pues, por lo que tanta gente, o sea, estaba muy agradecida porque ella accedió. Bueno, aún falta una presentación, por si usted no la vio ayer en el Foro Sol, por lo que seguramente hoy también va a visitar algunos puntos de la ciudad. ¡Que pase el lana del rey, por favor! ¡Está aquí qué chula! ¡Que pase el lana! ¡Que pase el lana! ¡Ya sí es el rey, ¿no? O es de recursos humanos. Estuvo increíble. La verdad es que yo me... había pocas canciones, lo tengo que confesar, pero yo iba a mi hija, mi sobrina y a una amiga de ellas. Y la verdad es que, o sea, lloraban, todo, o sea, como muy emotivo. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Musicazos que trae, está impresionante. Me gustó mucho que a las tres coristas que trae, las sentó con ella a cantar. También al pianista que estaba increíble, tocando, bueno, brutal, pero también cantaba increíble el pianista. Y de repente ves que se van cantando y como que se bajan con el público. Se acabó la rola, ya sin rola, se bajó y estuvo no sé cuánto tiempo con la gente, autógrafos, fotos... Impresionante, la verdad, la actitud de esta chava. O sea, muy bien y cantó espectacular. Hasta pueden ir hoy todavía, va a haber un concierto. Iba con las botitas de Mariana, pero con un vestido como de novia. Están muy bonitas. Me falta, me falta, me falta mi vestido de novia. Yo te adoro, eres mi dulce amor. A ver, botita, botita. Qué bonita, botita de Mariana. Yo te adoro. Oye, ¿qué pareja de la arena del rey? Sí, pues los presto. Sí, préstanelas porque sí me gustaron. ¿Las botas? Sí. No, ella no tiene... Con calcetín. Ella no tiene ni con mis cositas. Traigo en la coche nomás. Solo en una.